Si quieres, te quiero, por ti yo siento un cariño, desde que éramos niños, yo te quiero y también te amo. Y tú me quieres, te quiero, aunque muy poco nos vemos, desde que nos conocemos, yo te quiero y también te amo. Te extraño, es tan hermoso saber que te piensa otro ser y el fin de este siglo. Tú y yo somos alguien que tiene mi siente cariño sincero. Por eso siempre tú y yo vivimos así, felices seremos. Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo, en cualquier instante y en cualquier terreno. Tú me quieres, te quiero, porque eres bueno conmigo. Pongo el amor de te sigo, aunque te quiero y también te amo. Pongo el amor de te sigo, tú me quieres. Pongo el amor de te sigo, te amo. Confirmo a diario lo mismo, estoy a tu mismo ritmo, soy tu amigo y también tu hermano. Este cariño nació, el día en que Dios cruzó los caminos. Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi sino. Valió la pena nacer, por el hecho de ser, tú y yo más que amigos. Cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas. Que tiene el destino.